...persona de Asunción del Paraguay con síntomas compatibles. Bueno, 48 horas después, en el Hospital Carrasco, fue evaluada, rápidamente se sospechó un cuadro compatible con enfermedades transmitidas por Aedes, que puede ser dengue, zika o chikungunya. Se aisló, utilizó repelente y se hizo la prueba de laboratorio aquí en el CEMAR, dando positivo para chikungunya, con antecedentes de viaje, es decir, no es autóctono. Bueno, de todos modos, es importante que primero tomemos el ejemplo de la persona que viaja y que se aísla rápidamente y que rápidamente también sospecha de esa enfermedad, porque en Paraguay hay mucha cantidad. Y por otro lado, la sospecha clínica de los propios equipos de salud y el diagnóstico temprano que hace que tengamos que seguir a esta mujer durante todos los días del periodo de viremia. Y por otro lado, hacer un bloqueo epidemiológico en el lugar, que significa ir con vectores, las áreas de epidemiología, y eliminar el mosquito circulante, ese mosquito aéreo con la fumigación, y por otro lado, la visita casa por casa para buscar febriles que se hayan contagiado o para eliminar todos aquellos reservorios donde se almacena agua limpia, donde el mosquito se puede multiplicar.